¡Pero qué pasa, otakus de la historia! Este vídeo es una recopilación de los dos vídeos que hice de la Primera Guerra Mundial ya hace bastante tiempo, como hace un año o así, el verano pasado, porque lo mismo que con lo de la Segunda Guerra Mundial, primero me ahorro trabajo y subo un vídeo, después, así la gente que no quiera ver la lista de reproducción, que os la dejo por aquí, tiene este vídeo entero, sin intros y autos ni nada, y verlo todo seguido, aunque ya va a ser bastante largo, como el otro, nada, espero que disfrutes del vídeo, lo mismo que el otro vídeo, si me notáis como una voz como de niño de 3 años, es porque cuando grabé ese vídeo hace un año más o menos, pues me ha cambiado bastante la voz, ¿vale? Espero que os lo paséis bien, ¡DENTRO VÍDEO! Bueno, hoy vamos a hablar de un conflicto que provocó el conflicto bélico con más muertes de la historia de la humanidad, y que es una guerra muy importante, bueno, sin más dilación, la Primera Guerra Mundial. Primero, repasemos cómo estaba el mundo en 1914. En realidad, todos los países sabían que se avecía una guerra, porque estaban todos colonizando y cada uno quería que su imperio fuera el mejor, incluso España, Bélgica y muchos países, también como Alemania, Francia o Reino Unido, aunque en aquel momento era grande. Entonces, había un territorio que destacaba, que era Alsacia y Lorena, un territorio que pasó a ser del Imperio Alemán, y antes era de Francia. ¿Pero qué es el Imperio Alemán? Pues resulta que antes estaba Prusia, que sería más o menos lo que ahora es Alemania, pero con las guerras franco-prusianas contra la Francia y el Aponeo III, ganaron y desde ahí se formó el Imperio Alemán. Guillermo I, que fue el rey de Prusia, se proclamó Kaiser Alemán, emperador de todos los alemanes. Y Alemania, que al principio tenía pocas colonias y tal, ya se unió al Club de las Grandes Naciones y empezaba a crecer rapidísimo de industrias, estaban haciendo unas fuertes armadas increíbles. Así que Reino Unido, como estaba muy temeroso por si llegaba el momento de hacer una guerra, le propuso a Francia en 1904 aliarse en la entente cordial, que más tarde se anexionaría a Rusia y pasaría a ser la triple entente. Además, también existía un país llamado Austria-Hunguría, el Imperio Austro-Húngaro, que era muy amigo de Alemania. Y además del Imperio Otomano, que en la actual Turquía, entre esos dos, en la actual Yugoslavia, en los países de los Balcanes, vieron como muchos, por una guerra con el Imperio Otomano, se independizaron Serbia, Bulgaria, Humanía y esos. En la guerra se formaron dos alianzas, la triple entente que ya mencioné antes, Reino Unido, Francia y Rusia, y por otro, el Imperio Alemán, Austria-Hungría y Italia. Todo el mundo quería probar las nuevas máquinas de la revolución industrial, que había sido en el siglo XIX y estaban muy nerviosos, cada vez tenían más industria y querían probar a ver quién era el mejor. Cosas de países de guerras. Bueno, todos, menos España, que por la crisis que atravesaba en ese momento, como que no le importaba mucho. Pero, resulta que el 24 de junio de 1914, en Sarajevo, en Bosnia, que era parte de Austria-Hunguría en aquel momento, en Bosnia aún son pueblos que no se pueden ni ver, los bosnios y los serbios. Y en Bosnia había una gran comunidad de serbios. Entonces, una organización terrorista en Serbia, tenía a Gabrilo Princip, que era un joven nacionalista serbio, fue a Sarajevo y el archivo que Francisco Fernando, heredero al trono de Austria-Hungría, pasaba por allí con su mujer. Y entonces, básicamente, el Gabrilo Princip le hizo así con una pistola. Entonces, el emperador de Austria-Hungría, acusaba a Serbia de haber organizado ese atentado. Entonces, como era amigo de Alemania, se habían acordado de ayudar si eran atacados por Francia o Rusia. Y también era ayudarse si les atacaban una guerra. Entonces, le pilló ayuda a Alemania para declararle la guerra y, en efecto, Alemania cedió y le declaró la guerra a Serbia. Y como Rusia era amiga de Serbia, que gracias a que Serbia y también Montenegro eran independientes gracias a Rusia, entonces, ¿qué hizo? Como Austria-Hungría le había declarado la guerra, Rusia se lo declaró la guerra a Austria-Hungría. Rusia también le declaró la guerra y era aliada de Reino Unido a Francia. Entonces, Francia también declaró la guerra a Austria-Hungría y Alemania, pero Reino Unido se abstuvo y también se abstuvo Italia, que acabó cambiando de mando a los aliados. Porque hubo tensiones entre Iztalia y el Imperio Austro-Húngaro. Iztalia se había abstenido de declarar la guerra y aprovecharon esto los aliados, le ofrecieron dinero y los territorios de Tirol y Trieste, pues Italia abrió un frente contra los austro-Hungría más tarde. Aquí tenemos que, entonces, Alemania ve que le declara la guerra a Austria-Hungría, Rusia y Francia, y como había acordado, si se eran atacadas por Rusia o Francia, pues le declara la guerra a Alemania, a Rusia y a Francia. Y ala, ya están todos en guerra. Entonces, aquí todo el mundo estaba en guerra, toda Europa, casi todos los países, incluso Portugal y otros países de Latinoamérica acabarían entrando. Entonces, en Alemania se pusieron muy contentos porque Reino Unido no entraba, ya que tenían un plan, pasar por Bélgica, que era un país neutral, e invadirla, y luego entrar a Francia, tomar París, y cuando Francia estuviera muerta, dead, fuera de juego, pues irían todos al frente oriental, a Rusia, ya que, como Rusia era un país grande, tardaban en mandar los soldados, etcétera, etcétera. Entonces, Bélgica entra a la guerra con los aliados para defenderse como puede, y Reino Unido no le queda otra que ir a defender la frontera con Bélgica para que no entren en Francia. Entonces, Reino Unido les planta cara. Al principio de la guerra, pues, Francia resulta que tenía, eran mal, los uniformes de los soldados eran malísimos, o sea, no tenían nada de camuflaje rojos, y de azul. O sea, qué buen servicio, qué buen camuflaje. Y también llevaban cargas con bayonetas y cuchillos, en vez de rifles avanzados, iban sin casco y en caballo, o sea, la viva la pepa. Me da igual, por culpa de esto, pues, como eran malos los a Francia, pues, llegaron los alemanes a avanzar por Francia, casi hasta París. Pero el avance no fue lo suficientemente rápido y Rusia se organizó. Ya tenía soldados peleando contra los austrohúmeros. Y el Imperio Estrán Moro tampoco era muy bueno en la guerra porque nos podía derrotar ni siquiera a Serbia. Así que los alemanes tuvieron que retirar tropas contra Francia para mandarlas al frente oriental contra Rusia y, bueno, pues, incluso les ganaron un poco de territorio tras la batalla de Tannenberg, que tuvo 170.000 bajas rusas por tan solo 12.000 alemanes. Pero pasó algo muy importante en el 6 de septiembre de 1914 porque, aunque parecía que Alemania iba ganando, las potencias centrales, la triple alianza, resulta que en París ya estaban casi a llegar, parecía que iban a tomar París y a derrotar a Francia, pero, ¿qué pasó? Pues que en la punta de la Torre Eiffel había una antena que captó un mensaje sin codificar por error de los alemanes que decía que estaban justitos de tropas. Entonces, el gobernador de París se enteró y mandó que todos los taxis de la ciudad llevaran directamente soldados a pelear. Y así, los aliados ganaron lo que se conoció como la Batalla del Marne que pidieron que, por poco, Francia es derrotada y no tomaron París. Y hasta ahora, la guerra había sido móvil, pero esto se acabó y a partir de aquí toda la guerra se convertirá en la carnicería brutal y tanta brutalidad con las trincheras. Debido a las nuevas armas al avance armamentístico, tienen que construir trincheras y esto es un sufrimiento increíble porque las trincheras o las podías ser un poco más trabajadas, pero eran acabadas con zanjas en el suelo. Bueno, una cosa horrible. Eran zanjas en el suelo también con alambre para que no pudieras pasar por fuera y había ratas, había barro, hacía frío, había muchas enfermedades, estabas oliendo los cadáveres en descomposición que podían ser tus amigos, compañeros de trincheras soldados muertos y la mayoría de los soldados iban con los pies descalzos y hacía frío con ratas y de todo esto, además del estrés de que podía matarte en cualquier momento un proyectil, se generó una enfermedad llamada fatiga de trinchera que primero se los fusilaba a los que la padecían, pero luego se confirmó que era una enfermedad mental real y también se generaron otras enfermedades como el pie de trinchera que era por lo del pie por ir descalzo y tenerla en el barro durante mucho tiempo y que al final, como no podían curarla, tenían que cortar el pie. Entonces al final hicieron soluciones los países como que todos eran responsables de ponerse calcetines. Además, después del alambre de espino de las trincheras hasta las trincheras en herigas, con las piezas de artillería y ametralladoras que tenían, estaba la tierra de nadie que era una zona llena de cadáveres y cráteres de bombas. ¿Y por qué estaba llena de cadáveres? Pues muy fácil, porque la táctica era mandar hombres al matadero, oleada tras oleada de soldados, en ataques suicidas, sin apenas sentido, a lo loco y estos eran unas dianas fácil para las ametralladoras, donde mucha gente murió así. Entonces, no solo se peleó en Europa, sino que después también surgieron más países aliados, como por ejemplo lo que dijo de Portugal los latinoamericanos o Australia y Nueva Zelanda. Australia toma las colonias alemanas en Nueva Guinea, que ahora sería Papua Nueva Guinea y en África los británicos y franceses y los aliados ya están tomando las colonias alemanas. Los alemanes se estaban poniendo la cosa muy fea y encima tenían un bloqueo naval en el mar del norte por parte de la increíble flota británica. Y no solo esto, sino que además encima se les sumó un problema. Que Japón le declaró la guerra porque le venían muy bien los territorios en el Pacífico. Así que ya estamos en 1915 y Alemania necesita un aliado urgentemente. ¿Y cuáles se encontraron? Pues nada más y nada menos que al Imperio Tomano. Este venía de la guerra de los que hizo que se independizaran territorios en los Balcanes, ¿os acordáis? Bueno, pues ya venían derrotados pero el Imperio Tomano siempre que le ofrecías un poco de territorio aceptaba. Así que se unió a la guerra del lado de las potencias centrales de la triple alianza con Alemania y el Imperio Estronguero. El Imperio Tomano por cierto es la actual Turquía ya que el Imperio Tomano se había unido intentó atacar al Rusia que estaban pegados con la frontera pero con el frío y la escasa preparación no pudieron y fueron derrotados. Culpa de esto encima tiene el morro de echarle la culpa y acusarle a los de Armenia que se llevaban muy mal aún hoy en día. A los armenios se echaron la culpa de colaborar con los rusos e hicieron un genocidio de armenio matando a más de un millón 500.000 armenios que esto aún hoy en día sería la mitad de la población de armenios eso fue brutal. Y también los otomanos trataron de tomar el canal de Suez en Egipto pero los contrarios británicos pero fallaron también. Entonces como los aliados vieron que estos turcos eran unos mataos y que se creían que luego siempre perdían se creyeron que podían conquistarles iba a ser muy fácil que le iba a ser muy fácil desembarcar en los dardanelos y conquistar esa parte y les iba a venir muy bien porque había unas reservas de petróleo en el Cáucaso por la zona del norte de Irak además de que esto era muy importante no era muy importante no solo por el petróleo sino para también abastecer a Rusia pues estaba bastante mal en la guerra. Así que una flota increíble una flota tremenda montada por británicos, franceses australianos y neozelandeses de Nueva Zelanda y desembarcaron en Galípoli pero fallaron el imperio otomano aguantó los turcos aguantaron y tuvieron 250.000 bajas de ambos lados y les costaría muy caro esta derrota a los aliados. La batalla de Galípoli acabó en enero de 1916. Entonces en Europa la guerra está muy estancada y los alemanes los decidieron llevar a otro nivel. Por cierto ahora en Alemania estaba de líder el kaiser Guillermo II. Pues los alemanes empezaron a bombardear con dirigibles de los nuevos que tenían como el LZ-104 ciudades inglesas que fueron los primeros bombardeos civiles de la historia y también con sus submarinos Ubud que también eran nuevos por eso avance armamentístico empezaron a derribar barcos en el mar sin importar si eran civiles o militares. Lo más duro que hicieron fue usar gases tóxicos contra los otros que daban unas muertes horribles a los soldados aliados. Estos gases fueron muy efectivos pero enseguida los aliados empezaron a repartir masivamente máscaras de gas. Y también otra estrategia que hicieron los de Austro-Hungría fue aliarse con Bulgaria para invadir Serbia y al final lo consiguieron. Y ahora que estamos en mayo de 1916 algo muy gordo va a pasar y es que en el mar del norte la marina británica contra la alemana van a librar la mayor batalla naval de la historia la batalla de Jutlandia. Nada más y nada menos que 250 barcos de guerra y 44 corazados lucharon aquí. Y aquí hubo un empate más o menos porque los alemanes causaron más bajas pero los británicos consiguieron sus objetivos estratégicos. Eso no era nada comparado con lo que iba a pasar en Europa en el frente occidental y resulta que en la frontera de Francia los alemanes iniciaron la batalla de Verdun una presión muy fuerte que se convirtió en un auténtico infierno. Esa batalla fue la más sangritara de la historia y para aliviar esa presión los aliados iniciaron una ofensiva en el río del Somme entre los alemanes y en esta ofensiva tan solo el primer día de batalla ya había 60.000 bajas de los británicos o sea estas batallas eran súper sangrientas y entre estas batallas causaron casi 2 millones de muertes por parte de todos los bandos y en el Somme la batalla del Somme acabó siendo la más importante de estas ya que en el Somme los británicos introducieron un nuevo vehículo que revolucionaría para siempre las guerras los carros de combate aunque hoy en día los conocemos como tanques y para camuflarlos le decían a los alemanes que eran tanques de agua por eso hoy en día se conocen como tanques con estos tanques pues al final cumplieron sus objetivos y destrozaron la infantería y pues hicieron mucho en la guerra con los tanques al frente oriental las cosas iban bien para Alemania ya que estaba ganandole territorio a Rusia pero Rumanía en agosto de 1916 se une a los aliados y empieza a combatir pero ¿qué pasó con los rumanos? pues que le hicieron sándwich porque entre los otomanos los austrohúngaros y también la presión de Bulgaria les dijeron pero ¿a dónde vas? flipado ¿qué te crees? que te cojo así te reviento la cara te pego un tiro entonces ya los rumanos se tuvieron que ir de la guerra y F por ellos entonces los aliados creían que para ganar la guerra la mejor estrategia era abrir nuevos frentes ¿y qué hicieron? pues el primer paso fue abrir un nuevo frente en Grecia pero en Grecia los griegos tenían una quemadura de cabeza primero estaba en la banda del rey que quería unirse a las potencias centrales a Alemania y Austria-Hungría el Imperio Otomano y Bulgaria y los secuaces del primer ministro y también el primer ministro claro que querían entrar en los aliados pero al final el rey abdicó y de Grecia entró en la guerra de parte de los aliados y los aliados británicos franceses pudieron desembarcar en Grecia y abrir ese nuevo frente hablando de abrir nuevos frentes les pasaron esta idea a todos ya que Rusia volvió a siguen peleando en el frente contra los otomanos contra los turcos y los británicos fueron a lo que hoy en día es el sur de Irak abrir otro frente contra los otomanos contra los turcos también y así defendían los yacimientos de petróleo en el caucaso que mencioné antes que querían y estamos en 1917 a principios y aquí va a cambiar toda la guerra ya que en los pueblos de los países solo encontraban hambre muerte miseria querían ir ya estaban hartos entonces le decían oye gobierno vete del país y el que te calles entonces al final no tuvieron más remedio que como no hacer una revolución y los primeros fueron los rusos resulta que Vladimir Ilyich Ulyanov no suele ese nombre pues a lo mejor Lenin sí con su partido bolchevique empezó una guerra civil el 8 de marzo de 1917 contra el ejército blanco los zaristas los bolcheviques dieron un golpe de estado y tomaron el control absoluto de Rusia instauraron el comunismo y al final ganaron los bolcheviques los comunistas fundaron la URSS Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas Unión Soviética y también por la guerra civil acabó en 1922 pero en 1917 para no estar en dos guerras pues no tuvieron más remedio que Lenin firmar un tratado un armisticio y después la paz para salirse de la guerra y además de esto también le cedieron un montón de territorio ruso al imperio alemán firmando el tratado de Breslitovsk sin la protección de Rusia Rumanía también se rindió ahora buenas noticias para Alemania y ellos se piensan las potencias centrales ahora por fin podemos centrarnos en acabar la guerra en el Frente Ociental contra Francia y Reino Unido si finiquitar la guerra pero no tan rápido porque ¿os acordáis de que estaban hundiendo con sus submarinos subut barcos civiles en el mar en los océanos? pues algunos eran estadounidenses y están muriendo muchos a los estadounidenses no le hacía ninguna gracia sobre todo cuando hundieron el 7 de mayo de 1915 el RMS Lusitania que era un gran transatlántico donde murieron 128 estadounidenses Estados Unidos se enfadó cogió una rabieta pero luego dijo bueno vamos a calmarnos no vamos a entrar en la guerra pero más tarde el imperio alemán mandó a México un telegrama llamado el telegrama Zimmerman que les decía a cambio de territorios en Estados Unidos y un montón de dinero que atacaran a Estados Unidos y se unieran a su bando pero Gran Bretaña y Reino Unido lo interceptó antes y se lo enseñó a Estados Unidos y Estados Unidos ahí se enfadó mucho y dice ya verás ya verás que te va a quedar la marca de la mano en la cara y entró a la guerra por parte de los aliados el 6 de abril de 1917 por la llegada masiva de los estadounidenses no podía hacer nada contra sus tropas y lo que querían hacer era la jugada definitiva para llegar a intentar tomar París antes de la llegada masiva de los estadounidenses pero no pudieron porque las tropas estaban mal alimentadas y mal entrenadas y quedaron a 120 kilómetros y que Ferdinand Foch comandaba las tropas estadounidenses y francesas llegaron a los estadounidenses y cayó Bulgaria el Imperio Otomano después Austria-Hungría y por último se rindió el Imperio Alemán el 11 de noviembre de 1918 cuando firmaron un armisticio en Lefranc por Francia en un vagón de tren muy famoso poniendo fin a cuatro años de sufrimiento extremo la guerra dejó 17 millones de muertos 11 millones de soldados y 6 millones de civiles pero cometieron un gran error los vencedores y es que le propusieron le obligaron a cumplir el tratado de Versalles Alemania que tenía primero una sanción de lo que ahora equivaldría 642 mil millones de dólares que Alemania acabó de pagar eso en 2012 también le tenían que reducir mucho su ejército tenían que reducir mucho su imperio y sus territorios y asumir moralmente la responsabilidad de la guerra entonces por toda esta humillación los padres y abuelos les contaban las siguientes generaciones en Alemania que les habían humillado que los otros eran malos y de todo este odio acabaría propiciando por culpa de esto Hitler manipuló y los nazis manipularon a la gente y Hitler se convirtió en el dictador y años más tarde acabaría propiciando este odio al ascenso de Adolf Hitler la presidencia de los nazis y por lo tanto la segunda guerra mundial o sea que vamos que esta guerra solo sirvió para causar 17 millones de muertes y causar otra guerra mucho peor aún así que bueno pues después de esto espero que hayáis aprendido mucho los que tengáis examen de historia espero que os haya servido este vídeo y que os haya entretenido aunque no aunque no sepáis por qué lo veis aunque no tengáis ni examen ni queráis estudiarlo que hayáis entendido qué suerte tenemos de no tener guerras tan ahora y cómo y qué destrucción puede llegar a hacer los humanos y bueno hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado si ha sido así darle a like comentar en la caja de comentarios suscribiros activar la campanita y nos vemos en el próximo vídeo adiós chau chau Gracias por ver el video.